Sí, más que nada, el tema estamos en el cordón forestal, esta viene a figurar como extensión del San Cayetano, estamos en las calles Natalia Payaguala, Cicto Ojeda, Raúl Cerco y 554. Sí, el otro día hay por ahí vecinos que están preocupados porque se han querido meter adentro de las casas y entonces los vecinos nos juntamos todos y bueno, estamos atentos y bueno, es así, o lo agarra la policía o la justicia empieza a hacer algo y no a soltarle porque viste que entran y salen de nuevo. Bueno, lo lamento si lo agarramos porque ya los vecinos están todos decididos a agarrarlo y hincharlo. Primero forcejea, ella sintió un forcejeo en las puertas, en la ventana, en la parte de arriba de donde duermen los nenes y bueno, ella prendió unas luces y ahí saltó, se ve cuando salta también el chabón ahí. Y bueno, acá han estado dos por tres robando. Necesitamos más el tema de seguridad, también tenemos la seccional acá, pero necesitamos que den más vuelta y bueno, la justicia que a estos pibes que entran y salen los tengan ahí, bueno, si no tendrán que hacerse cargo de las consecuencias. Se ve a uno que salta un paredón, ¿no? Sí, sí, acá atrás nosotros, donde estamos ahora nosotros, acá atrásito, es donde forcejeó primero las ventanas y después arriba anduvo cerca de las habitaciones de los nenes. Entonces los vecinos ya dijeron, se van a armar con lo que tengan y donde entre uno de estos lo van a linchar, así que que la piensen antes de empezar a querer meterse acá con los vecinos. La gente hoy no está tolerando mucho porque vos ves que los chorros de guante blanco, los chorros comunes entran y salen o no son juzgados, entonces la gente está optando por agarrarlo y hacer justicia por mano propia, y es así el tema.